Hola, la semana pasada pude visitar la muestra Secret Garden. La verdad es que iba con cero expectativa, todos los comentarios que había leído eran negativos sumado a las quejas que había en cuanto a la actividad. Yo había visto por internet muchas muestras similares en grandes jardines del mundo y teniendo la posibilidad de ver una en Buenos Aires, a pesar de todo no quería perderla. Y hoy quería compartirles mi opinión tratando de ser lo más objetiva posible. Teníamos ingreso para las 18.30, había mucha gente, era lo que me esperaba, pero debo decir que no tardamos nada en ingresar. Por otro lado, sería bueno que le pidieran a la gente que trate de no hacer tanto ruido para poder disfrutar más de la visita, como cuando uno entra a un museo cerrado. En los comentarios de Instagram de la página oficial del evento, los organizadores decían que una vez que uno ingresa, se puede quedar hasta el cierre si quiere, pero la verdad es que no es tan así. El recorrido son 17 postas numeradas, pero te van pidiendo, a medida que viste cada una, que vayas circulando, con lo cual no te puedes quedar lo que quieras. Tenés tiempo suficiente, pero no el que quisieras. Y tampoco se puede volver para atrás. Íbamos avanzando y pensábamos en rever lugares con un poco menos de gente, pero no nos dejaron volver sobre nuestros pasos. Hay algo que saca muchísimo de contexto en el recorrido y son los carteles de los patrocinadores. Sinceramente, quedan horribles. Entiendo que deben estar, porque son los patrocinadores. Pero podrían estar todos juntos al principio o al final, donde tienen lugar de sobra. Hay muchos altibajos con los tipos de música también que distrae. Definitivamente, hay cosas que deberían pulirse mucho y que se podría hacer sin mucho esfuerzo. De las 17 postas, mis favoritas fueron 3. Las dos fuentes y la de la luna. El valor me pareció excesivo para la experiencia que ofrecen. Un valor lógico hubiera sido alrededor de los 3.500 pesos, o que por el valor que pagamos hubiera cosas de las que mencioné mejoradas. Esa es mi humilde opinión. Cuéntenme ustedes si la visitaron qué les pareció o si piensan visitarla próximamente.